Ser delegado o delegada del Poder Popular en las instancias municipales constituye un compromiso ciudadano que en su esencia define la vida de cientos de cubanos cuyo rol en las circuncripciones es imprescindible si se trata de representar al pueblo. En la provincia de Granma, esta responsabilidad ocupa los quehaceres cotidianos de más de 900 representantes ante el órgano local de sus 13 municipios, que es la base del gobierno cubano en cada territorio. Si tenemos una buena asamblea municipal del Poder Popular constituida con delegados competentes, con delegados que contribuyan a ese desarrollo económico, político, científico, tecnológico y de innovación, entonces estamos asegurando el futuro de la patria. El delegado en las comunidades juega un rol muy importante porque a través del delegado se pueden hacer los planteamientos o las quejas que el pueblo sea capaz de emitir y así se pueden elevar a la asamblea o a los órganos pertinentes. La persona que en las diferentes comunidades circuncriciones moviliza a las masas para resolver en gran medida los planteamientos y los problemas que aquejan allí a la población. Disimiles prioridades tienen en su día a día para propiciar el contacto directo con los electores, el intercambio con los miembros de grupos de trabajo comunitario, así como las visitas periódicas por los centros socioeconómicos de cada zona como principales vías del vínculo permanente y sistemático con el electorado. Porque además estamos dando respuesta desde allí, desde cada comunidad, a las problemáticas que cada elector, que cada ciudadano tiene. Si nosotros, el pueblo, los elegimos por sus condiciones, por su entrega, por su compromiso, que sean los más capaces, entonces vamos a tener una buena asamblea municipal. Es necesario que a las urnas vaya la persona indicada, o sea, la persona que sea capaz de representarnos y sea una persona que sea digna. No en todos los países del mundo los ciudadanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Aquí en Cuba el proceso de elección de los delegados es un proceso que es netamente democrático. Los delegados al órgano de gobierno local en toda la geografía granmense tienen en sus tareas esenciales el poder primario de representar a las masas en el órgano gubernamental de cada territorio. Por ello, elegir a los más capaces el próximo 27 de noviembre por sus valores y cualidades mediante el voto libre, directo, igual y secreto, será reafirmar los derechos democráticos del poder del pueblo desde los municipios por Cuba. Desde Granma, Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.